Para que la vea, está cerquitica aquí. Hay una que está de barata. Dice mi amor, que va a tomar video. Este es el cambio de... cambio de chirro de la casa. Se le cambió todo el chirro. Esta es la alondra y lavadora y secadora. Esta es la cocina. La cocina donde va la nevera, la estufa, la lavadora, el microondas. Este es un... Este es la sala comedor-alcova. Sala comedor-alcova. Tenemos el aislamiento. Este es un escritorio. Un escritorio. Este es el otro baño. El baño número uno. Esta es la primera pieza. La primera pieza. Con el closet. Esta es la segunda pieza. En el closet. Tenemos la parte de afuera. Aquí tenemos la piscina. Aquí tenemos la piscina. Esta es la sala comedor. Y esta es la pieza principal con el baño. El baño principal. Este es la piscina. Gracias.